¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Tanto bonito que los ojos tienen la bendita que yo quiero! ¡Qué bonito que está bien ronco! ¡Qué bonito amor, sincero! ¡Qué bonito que me quieras tanto como yo! ¡Venga, venga, 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 La chapa rica, la pierdita que yo quiero Que bonito su laberrojo, que bonito su amor sincero Que bonito que me quiera, como yo lo quiero Y como decía el grande, el chernón de temores Que bonito su laberrojo, que bonito su amor sincero La chapa rica, la pierdita que yo quiero Que bonito su laberrojo, que bonito su laberrojo 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 ¡Gracias!